Estaba loco por regresar, extrañaba el patio La mami chula en la calle están de gimnasio En cada esquina esto se prende, prende Una mami nueva está de moda Venezolana que la rumba enciende Y una cubana que lo baila sola, baila sola Prende, prende Una paisita que se llama Paola Una gringa que es tremenda, demente Una body que enrola, española que mola Viva Miami, no necesito green carpool party La más caliente mostrando el toning Con un bikini bien exotic y naughty Otra vez Viva Miami, no necesito green carpool party La más caliente mostrando el toning Con un bikini bien exotic y naughty Miami 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 Gracias por ver el video.